Y bien, pues ahorita andamos aquí un poquito perdidos conociendo algo del centro de Sultanahmet aquí en Istambul y bueno, vamos a ver que encontramos de nuevo. Por lo pronto ahí cerca está una mezquita. Y bien, pues hemos llegado a las calles aquí a la entrada del Gran Bazar. Sí, papá. ¿Eh? Sí. Es día de mexicanos. ¿Por qué? Instagram no hayas. Sí, papá. Sí, papá. Ok. Pues bien, ahora sí nos encontramos casi a unos metros para llegar al Gran Bazar. Vamos a ver qué hay dentro de este Gran Bazar. A ver si no nos perdemos porque sí es un bazar muy, pero muy grande. Pues bien, ahora sí podemos presumir que ya conocimos el Gran Bazar. Aquí estamos ya dentro del Gran Bazar. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Y pues ahí la bandera de Turquía. Vamos para allá. Solo espero no perderme aquí en mi primer día en Istambul. Y pues como pueden ver, pues hay un sinfín de cosas por ahí. Y la podemos ir para allá, para el punto de la noche. Y la podemos ir para allá. Demasiada, demasiada gente. Y esta mezquita que vemos al enfrente es a la Sofía. Y esta mezquita que vemos al enfrente es a la Sofía. Y cuando se escucha eso, pues es la mezquita azul. Hace un buen de frío Caminando así no te da el frío Hacia allá Lo siento pero nos tenemos que regresar Porque el frío ya no lo aguantamos Está impresionante el frío ahorita Ahorita pues nos encontramos aquí Esta pues es una Germain Fountain según Las mezquitas por donde sea Están a la vuelta de la esquina Están a la vuelta de la esquina